La dictadura de Daniel Ortega acusó a un grupo de ciudadanos que fueron secuestrados en el marco del quinto aniversario de la rebelión de abril, según está registrado en el sistema electrónico del Poder Judicial. Una de las acusadas es Ivonne Patricia Espinosa Hurtado, exintegrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco y originaria de Huaco, donde fue detenida, aunque según la ficha judicial revelada por el abogado Yader Morazán, la acusación fue presentada en los juzgados de Managua. En la misma acusación de Espinosa están Marta Lorena Centeno Marín, Heisel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Obando Palma, Brenda Lee Valdelomar Alemán y Aner Herrera. En la acusación no se especifica el delito del que les imputa a estos ciudadanos, aunque figuran como víctimas la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua, siguiendo el mismo patrón en causas contra otros presos políticos. Alrededor de 39 ciudadanos han sido detenidos durante el mes de abril, según un reporte preliminar del monitoreo Azul y Blanco. En el primer día de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, un grupo de nicaragüenses desnacionalizados y desterrados señalaron la necesidad de seguir presionando a la dictadura de Daniel Ortega y reorganizar a la oposición en el exilio para alcanzar una salida pacífica a la crisis sociopolítica del país. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, el periodista Miguel Mendoza y los activistas Tamara Dávila y Lester Alemán, todos ellos parte de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, expresaron que a pesar de los zarpazos de la dictadura, hay esperanza y que la ciudadanía nicaragüense se mantiene firme en su demanda de justicia y libertad. Se robaron nuestra libertad, pero nunca se robaron nuestra dignidad y salimos de ahí con la frente en alto y salimos ahí habiéndolos derrotados, habiéndolos derrotados porque nunca a ninguno, estoy seguro, pudieron poner derrotadía. Vivir dentro de Nicaragua es un acto de resistencia cotidiana, es un acto de resistencia cotidiana, quienes están dentro del país no la están pasando bien y la solución no es salir del país. La directora de cine nicaragüense Laura Baumister confesó que le gustaría que en su país se viera su película La hija de todas las rabias, un filme que ya se exhibió en más de 40 festivales internacionales, entre ellos los Premios Platino en España. Esta película cuenta la historia de María, una niña de 11 años que vive con su madre en la chureca, el vertedero de Managua, hasta que la abandona en una fábrica de reciclaje. En la historia se hace referencia a las protestas cívicas de la rebelión de abril en 2018, lo que representa un obstáculo para su presentación en Nicaragua. La cineasta presentó la cinta en Madrid y asistió el pasado fin de semana a los Premios Platino, en los que compitió en la categoría de Mejor Ópera Prima. La realizadora explicó a la agencia española de noticias EFE que a pesar de toda la proyección internacional, la película todavía no ha sido exhibida comercialmente en Nicaragua, aunque señaló que en muchos de esos festivales había nicaragüenses que sí la pudieron ver y que fue a los que más llegó. El jugador de baloncesto de los Huracanes de la Universidad de Miami, Norshad Omer, anunció este martes que se probará en el draft de la NBA, convirtiéndose en el primer nicaragüense en ingresar su nombre para ser considerado por los equipos profesionales del baloncesto estadounidense. Omer informó a través de sus redes sociales que colocó su nombre en el draft de la NBA de 2023, pero mantendrá su elegibilidad universitaria en Miami, es decir, que podría jugar un año más con los Huracanes si así lo decide. El jugador de 21 años, originario de Bluefields, fue declarado atleta aficionado del año 2022 por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua y también fue nominado a un premio de la mejor liga universitaria estadounidense en la que juega. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.